Hola, buenas tardes. Seguimos en el escenario de Stadium, que es la parte dedicada a videojuegos. Les agradezco que sigan aquí, que estén pendientes. Les recuerdo el hashtag oficial del área para que estén al tanto de las conferencias, de los torneos y de las actividades especiales. Es CP Stadium. También tenemos una fanpage que es socio digital en Facebook. Y bueno, le doy la bienvenida a dos chicas que por azares del Twitter nos fuimos a conocer hace pocos días, estuve viendo su trabajo. Me impresionó tanto que afortunadamente pude abrir un espacio para que nos acompañaran el día de hoy. Retomando también un poquito la charla de ayer para los que estuvieron de chicas y videojuegos, la mesa redonda que tuvimos, también es interesante ver que ellas están pues haciendo actividades en multimedia bastante interesantes. De hecho, una de ellas es Partner de Machinima, para los que conozcan este medio muy grande especializado en videojuegos. Y pues sin más, les voy a dar la bienvenida a Kim y a Sonia. Un aplauso para ellas, por favor. Y ellas pues nos van a platicar un poquito de lo que hacen en sus vlogs, en sus videojuegos. De hecho, les voy a poner aquí el… A ver si se ve. Como ven, tenemos algunos… Gracias. Gracias. Bueno, pues… ¡Uff! Bueno. Bueno, pues… ¿Tuvieron fallos otra vez? Fueron las fallos técnicas. Bueno, pues, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acompañándonos. Me presento, yo soy Kimberly, tengo 19 años y tengo un canal de YouTube enfocado en el tema de los videojuegos. Y ahorita estamos un poquito arriba de los 50 mil suscriptores. Y bueno, ese canal se llama Lekpe Kim. Hola, yo me llamo Sonia Alicia y yo hago videos también en YouTube. Empecé hace, creo que 7 años y básicamente cuando YouTube no era una página popular. Y pues ya… Sí. ¿Qué más dijiste? Bueno. Se han de estar preguntando, pues, ¿cuál es el objetivo, no?, de que estemos aquí. Pero bueno, antes que nada, quisiéramos darles las gracias a Gil, no sé si por aquí esté todavía, pues, de habernos invitado a ser parte de Campus Party, ¿no? Y bueno, el objetivo de la conferencia, pues, básicamente es que ustedes conozcan un poquito la influencia que pueden ya tener las redes sociales, ¿no?, como son YouTube, por ejemplo. Y contarles la experiencia que hemos tenido a través de, pues, el tiempo que hemos estado haciendo videos, ¿no? Entonces, bueno, si quieres comenzar tú para decirles cómo empezaste. Ok. Este, bueno, yo comencé a hacer videos cuando tenía 16 años y a subirlos a YouTube. En ese entonces el video más popular era Edgar se cae, ¿no?, y este… ¿cómo? La caída de Edgar, sí. Y este, y pues, realmente no había mucho contenido en YouTube. Y ahora es como demasiado, o sea, hay de todo, hay vlogs, hay tutoriales de belleza, hay cocina, y este, sí, y hasta videojuegos. Este, realmente yo empecé por ocio y porque no tenía nada que hacer y porque era muy ñoña. Entonces, era como, sí, voy a hacer videos y toda la gente, este, se burlaba de mí por eso. Y lo siguen haciendo. Pero, el punto es que, este, después de siete años de estar haciendo videos, hacer videos se convirtió en un trabajo para mí. Y, este, y es algo padre porque es algo que me gusta hacer y que además, este, pues, ahora es como parte de mi vida. Pues, no, no podría dejar de hacerlo. Y, pues, ya, o sea, han sido siete años en los que he hecho de todo. Este, me gustan mucho los videojuegos y empecé mi canal hace más o menos poco. Pero, este, sí, por eso, por eso empecé. Bueno, por mi parte yo empecé el año pasado, por ahí de marzo del 2012 más o menos. Y, pues, básicamente fue pura casualidad que yo haya iniciado haciendo videos. No fue que un día me parara y dijera, voy a hacer videos de YouTube, ¿no? O sea, prácticamente fue mera casualidad. Yo lo que más juego es Black Ops y Minecraft. Obviamente, pues, también juego otros videojuegos, pero en lo que se trata básicamente mi canal es de esos dos videojuegos. Porque son los que más disfruto y los que más noto que le gusta a la gente que me ve, ¿no? Entonces, en ese tiempo todavía estaba el Black Ops 1. Ni siquiera había empezado, había salido el Modern Warfare 3, ¿no? Y logré sacar una buena jugada. Bueno, según yo, ¿no? Según yo, no sé. Entonces, pues, que yo decidiera subir ese miniclip dura entre 20 a 30 segundos más o menos. Pues, también se lo debo a mi novio porque él me dijo, oye, ¿no crees que sería como que buena idea que te animaras a subir este clip a YouTube? Le dije, bueno, pues, a ver si chicle y pega, ¿no? Y ya fue así como comencé. Yo, la verdad, no tenía idea de nada. No tenía idea de los suscriptores, ni de que se obtenían vistas así, nada, nada, nada. Y, pues, ya fue así como comencé. Después, yo soy muy fanática de los soundtracks de los videojuegos. La verdad es que creo que es lo que más le da vida a un videojuego, ¿no? El soundtrack. Entonces, lo empecé a buscar, el de Black Ops 1. Y fue así como me salieron gameplays, este, pues, que tengan que ver, ¿no? Y ya fue como dije, bueno, pues, ¿por qué no? Yo también trato de comentar gameplays, ¿no? A ver si sale. Y, pues, ya básicamente es así como yo empecé. Y, pues, bueno, emme aquí, ¿no? Y, bueno, ahora quisiéramos comentarles un poco de cómo es que graba cada una de nosotras sus gameplays, ¿no? Entonces, bueno, este... ¿Alguien, uno de ustedes ha grabado alguna vez algún video o algo? ¿Algún gameplay? ¿Gameplay? A ver, gameplay. ¿Quién ha grabado primero un video? Un video con una webcam, con un celular, lo que sea. Y lo ha subido a YouTube. Y lo ha subido a YouTube. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y quién ha grabado un gameplay? Muy bien. Ok, bueno. Ahí está. Este, realmente hay como algunas formas de grabarlos, pero en sí es como, siento que casi todos usan la misma manera. Este, en mi caso, para grabarlos de Xbox y Playstation utilizo una capturadora, que es como un aparatito que compras y lo conectas y lo conectas a la computadora y ya, captura. Sí, de hecho, es muy, muy sencillo. Y, este, la voz y el facecam que a veces hago, tengo una cámara, este, a veces utilizo la webcam, pero también tengo una cámara. Depende de si quiero que se vea bien o me vale. Y ya nada más que ya. ¿Algún se va? Sí, por hacerlo rápido. Este, y para grabar juegos de PC utilizo un programita que se llama Fraps, este, que igual es como para capturar y pues ya lo mismo con la voz y todo lo demás. Y esos son los que utilizo. O sea, de hecho es muy, muy sencillo. Y una vez que ya tengo ese video capturado, lo que hago es editarlo con un programa que se llama Adobe Premiere. He utilizado muchísimos programas, de hecho, o sea, empecé con Movie Maker. Entonces, este, creo que es como lo más sencillo y ya de ahí te vas acostumbrando a otro tipo de programas. Este, y sí, o sea, realmente, ahorita todo lo puedes encontrar en tutoriales en YouTube y cómo aprender a hacer las cosas. Entonces, lo bueno, como que puedes aprenderlo de ahí y es, es muy sencillo. Bueno, yo lo que hago igual, para capturar de consola, sí necesitas la capturadora. Obviamente, bueno, yo empecé con una cámara digital. Imagínense la calidad con la que se veían mis videos, se veían muy, muy feos, ¿no? Pero bueno, de ahí yo me pasé una capturadora que se llama Easy Cap, que es calidad estándar, no es HD. Entonces, pues me volví exigente porque dije, bueno, le quiero echar ganas, tengo respuesta de la gente que me está viendo. Vamos a invertir en una capturadora buena, ¿no? Con resolución HD. De ahí, pues ya me pasé a una que se llama Avermedia. Esa capturadora no requiere de un software para grabar los gameplays. Esa nada más metías una USB, le ponías Rec, le ponías Stop cuando se acabara el gameplay, metías la USB a la computadora y ahí estaba tu gameplay, ¿no? Y bueno, ya después tengo la capturadora que se llama El Gato. Esa capturadora sí requiere un software. Esa va conectada de la capturadora a la tele y de la consola a la capturadora. Y por medio de un cable USB va conectada la capturadora a lo que es la computadora, ¿no? Entonces, bueno, cada vez como capturadoras trae su pequeño programa para que puedas grabarlo. Viene ya en la página oficial, dependiendo de la capturadora que tú hayas comprado, ¿no? En este caso, pues yo la tuve que bajar de la página y lo padre de esto, pues es que puedes tú configurar los ajustes y todo acuerdo a las comodidades que tú necesites, ¿no? Porque a lo mejor no tienes una tan buena computadora que te renderice rápido, que te grabe todo bien. Entonces, como que necesitas que bajarle un poco la calidad a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es así como yo los grabo de consola. Luego de PC hay varios programas. Hay uno que se llama Dextory, Action, con Xplit. Xplit también puedes hacer eventos en directo en YouTube, ¿no? Y Fraps. Yo lo que más utilizo para grabar Minecraft, por ejemplo, pues es Fraps. Lo malo de Fraps es que te graba los videos muy pesados. Te van pesando, si es un minuto, ese minuto te pesa un giga. Entonces, es así como lo tienes que meter a un programa para renderizarlo. El primer programa que yo utilicé para renderizar fue el Camtasia Studio. Es el más sencillo que puedes encontrar y, pues, no es tan complicado. Pero ya de ahí como que me volví un poco exigente con las configuraciones. Quería que se vieran un poco más pro mis videos y me pasé a lo que es el Sony Vegas. Y ahí, pues, ya le puedes meter efectos de luz, efectos ruidos, ¿no? Lo que sea. Y ahí también tienes que adaptarte a las configuraciones que tu computadora aguante, ¿no? A lo mejor tú quieres una super mega configuración de renderización, pero no puedes por lo mismo de la computadora, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese es otro paso, la computadora que necesitas. En este caso, pues, necesitas una PC Gamer. La PC Gamer yo no tengo nada que la tengo. La tengo como hace, que serán como dos, tres meses cuando mucho. Entonces, cuando tenía la compu, digamos, doméstica, si se le puede llamar así, me tardaban alrededor de tres a cuatro horas en renderizar un video de nueve minutos, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una laptop, ¿no? Entonces, de que yo, ¡guau! ¡Ay, sí! Quiero hacer aquí mis videos. Y para exportarlos o renderizarlos, tenía que meter la laptop al congelador. O sea, eso es true story. O sea, la metí al congelador, la dejaba ahí adentro, esperaba un rato. Y así, ya, allá, allá está, ¿no? Y lo sacaba. Y todos mis amigos se burlaban de mí, así de que me tomaban fotos. Y yo, ¡es que se calienta! ¡Se apaga! ¡No entienden! Y ya. Entonces, ahorré mucho para poder, igual, hace como tres, cuatro meses que tengo mi PC, ya así de que, choncha, así que digo, bueno, ok. No, no está tan choncha, la verdad. Está más o menos medianita. Pero sí aguanta, o sea, sí es, este, sí la armé especialmente, pues, para jugar y para grabar y sobre todo exportar los videos. Ajá. Sí, eso es otro punto a considerar, ¿no? Por ejemplo, puedes tú armarte tu propia computadora. Yo en este caso armé la mía, tanto procesador, RAM, disco duro, tarjeta madre y todo. Tiene, este, sus, digamos, sus ventajas que la armes tú porque va a quedar acorde a lo que tú quieras, ¿no? Y al igual la puedes ajustar al presupuesto que, pues, tú tengas en ese momento. ¿Por qué no una que ya venga normal, no? Como las que venden en cualquier tienda de computadoras? Porque puede que sí te sirvan, pero es lo mismo a la que tenías anteriormente. Entonces, vale la pena invertir en una de esas y, créanme, sale igual, este, digamos, cara. ¿En precio? Sí, en precio sale exactamente. Sí, no es tanta la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ya conforme vas teniendo más tiempo en YouTube y le vas echando más ganas y vas invirtiendo que en headset, micrófonos, computadora, programas y todo, pues ya se vuelve como que una inversión, ¿no? Creo que eso también, ay, perdón. Sí. Es que creo que eso es una parte muy importante también, hay gente que luego dice, ay, yo ya subí mis videos a YouTube y la gente no los ve o no les gustan o algo así, pero también tienes que checar si el audio está bien, a lo mejor grabaste con el micrófono que traías o algo así y se escucha mal. Y de inmediato la gente entra a un video y dice, ay, no, este video se ve mal, se escucha mal, si se escucha un ruidito, ya, me voy a salir. Y eso a mí me pasaba también, yo decía, qué raro, porque, o sea, ya lo grabé, está ahí, pero también, este, que hay que ponerse a ver, bueno, o sea, la gente igual no le gusta escuchar un ruidito en todo el video, ¿no? Entonces, este, hay maneras también muy económicas de hacer un buen video, hay maneras muy caras también, ¿no? Pero hay maneras bastante económicas de hacer un video de calidad, la luz también es importante si van a grabarse a ustedes, este, hasta con una webcam se pueden grabar bien, si tienen una buena iluminación. En el caso de que, este, no tengan una cámara profesional o lo que sea, pueden grabar con una camarita hasta de, este, del celular. El chiste es que tengan una muy buena iluminación, que traten de que no se escuche, este, ruido, de hacerlo en un lugar que no tenga eco, todas esas cosas pueden, este, pues, aprovecharlas y hacer que su video se vea. O sea, 10 veces mejor con lo que ustedes ya tienen, este, pues, que tenemos en casa, ¿no? O sea, de... Ajá, sí, sin necesidad de gastar. Y es lo que les decía, o sea, poco a poco, pues, vas gastando y gastando y se convierte ya en una inversión, ¿no? Es un hobby ya, ya algo caro. Y dicen, bueno, pero ¿por qué una inversión? ¿Tú qué ganas al hacer videos, no? Aparte de que, pues, conoces mucha gente, puede que, si tú le sigues echando ganas, sigues creciendo en cuanto a vistas, en cuanto a suscriptores, eres constante en tu canal, puede que las empresas o networks, en este caso, se acerquen a ti o incluso tú vayas y te acerques a ellos con la seguridad de que te van a dar un partner, ¿no? Un partner, para que me entiendan mejor, es algo así como cuando esa misma empresa te dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa trabajar contigo, ¿qué te parece si armamos un contrato en el cual por cierta cantidad de vistas yo te pague cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, es así como se vuelve, obviamente sigue siendo un hobby, pero ya se vuelve como que algo más, este, ¿cómo se puede decir? Como más comprometido con, tanto con la network como con tus suscriptores, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente, pues, tiene el concepto, de hecho, mucha gente ha querido empezar en esto de YouTube porque dicen, es que voy a ganar dinero, esto es lo mío, ¿no? Me voy a volver famoso como el wherever o algo así, ¿no? Ajá, sí. Todo el mundo dice, ¿no? Quiero fama, ¿no? Quiero fama, quiero dinero y mujeres. Bueno, yo no, hombres, no, obviamente. Pero dije, ay, no, no, espera, espera, wow, wow. No, me refiero a que, o sea, todo el mundo piensa como que el sueño, el sueño youtubero y en estos últimos años es como de, sí, es que los que suben videos son bien famosos y pues la verdad es que no, somos gente, como, habemos gente que somos normales y que nadie nos conoce, ya voy. Ah, no, pero que nos gusta subir videos a YouTube y lo hacemos por tanto por diversión como por ganarnos igual y unos pesitos extras que a lo mejor no es como mi trabajo de diario, pero yo lo veo como mi trabajo de Superman, ¿no? O sea, de día soy Clark Kent y trabajo en una oficina real, así de que mi computadora, pero de noche hago videos de YouTube y para mí es como... Mira, yo lo que siempre he dicho es, por ejemplo, si tú vas a hacer algo que te gusta, ¿no? Y encima te van a pagar por eso que estás haciendo, que te gusta hacer, pues, ¿qué más, no? Dices, va, le entro a tu network, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso fue muy padre cómo entré a Machinima porque yo quería entrar en esa network y estaba súper encaprichada con que quería con esa network, ¿no? Y es que me decían, no, es que aquí me está imposible, necesitas mil quinientas vistas diarias, necesitas cierta cantidad de suscriptores, está imposible que entres. Dije, no, sí tengo que entrar, ¿no? Yo mandé mi solicitud y no me contestaron, fue así como, ay, qué mala onda, ¿no? Y después, un reclutador de esa misma network me manda un tuit y me dice, oye, yo soy de Machinima, me gustaría hablar contigo. Y yo así de, ay, primero no me la creí, pues, porque quién se acerca así tal cual y te mando un tuit así bien, pues, bien casual, ¿no? Y ya, pues, sí resultó que sí era verídico y ya fue como me contrataron, ¿no? Pero bueno, regresando al punto de cuánto te pueden llegar a pagar, yo creo que eso es como que irrelevante, siendo, si no tienes un público, si no tienes gente que te apoya, que vea tus videos, cada que subas uno, en mi caso trato de subir por lo menos un video diario, porque, pues, un canal de videojuegos no es tanto como un canal de vlogs, por ejemplo, porque los vlogs cuestan muchísimo más trabajo grabarlos para mi gusto, porque es más edición y más todo, ¿no? Y un gameplay, pues, como quiera lo grabas más rápido, pero también cuesta su trabajo, obviamente, no es algo que hagas en dos minutos, ¿no? Sí, entonces, este, pues, es lo que les digo, o sea, tú nada más tienes que echarle ganas, tener paciencia, para crecer en YouTube es eso, tener paciencia, tener dedicación, comprometerte con las personas que te están apoyando, otra cosa que siempre he dicho es que los videos son secundarios en los canales, ¿no? quienes realmente le dan la vida a un canal, pues, es la gente que te está viendo, que va y te pone un comentario, te pone una crítica constructiva, te da un like, te da un dislike, porque no todo, pues, también es bonito, ¿no? Siempre va a llegar una persona que no le caíste bien y por alguna razón, pues, te critica, se mete con tu vida personal, o sea, ya no es tanto una crítica X, pero, pues, Internet es eso, estar expuesto a críticas tanto buenas como malas, y eso es una cosa que yo he aprendido de YouTube, ¿no? Este, aceptar, pues, tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Y también, pues, sabemos que Internet está lleno de trolls, ¿no? Entonces, obviamente, siempre va a haber gente que hagas lo que hagas, así tú dices, le estoy echando muchas ganas, mi mamá me dice que soy especial, no, o sea, de todas maneras va a haber gente que siempre te va a decir, apesta, apesta tu video, o sea, tú eres una persona, bla, 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 y a veces, bueno, casi siempre te hacen sentir mal, o sea, a veces te dices como que, oye, no, o sea, ni siquiera me conoces, no sabes nada de mi vida, y cómo es posible que me vengas a criticar o algo así, pero luego hay que pensar como, ah, sí, es cierto, es Internet, está lleno de trolls, y va a haber gente que nomás por estar... No, pues, nada más por el simple hecho de saber que te hicieron sentir un poquito, lo van a hacer, ¿no? Entonces, también hay que estar como que preparados para ese momento en el que subamos un video a YouTube, sabemos de que, o sea, va a haber gente que nos va a hacer sentir mal, o nos va a intentar hacer sentir mal, y no hay que tomarlo personal, es como que, ah, o sea, es parte de subir videos a YouTube, no todos los comentarios los van a hacer, ay, qué bonito video, te quedó hermoso, o sea, y sí, sí, qué raro, ¿no? O sea, a nadie le pasa, a nadie, todo el mundo tiene comentarios malos, todo el mundo tiene haters y trolls, etc., y si piensas que subir videos a YouTube es como, te va a hacer de que, ay, sí, todo el mundo me va a amar, y así voy a ser la próxima estrella, pues no, o sea, realmente sí es difícil, y si hay como que te llega el primer comentario malo y sí lo sientes así de, au, ay, sí me dolió, ¿no? Pero ya después te acostumbras y dices, no, ya, voy a seguir haciendo lo que, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera y así, y siento que eso es, o sea, es como estar preparado para lo malo. Ajá, por ejemplo, bueno, de lo que se trata pues es de videojuegos, ¿no? Nosotras como niñas, pues saben que para mucha gente todavía es como, eres niña, juegas videojuegos, te agrego, ¿no? Entonces, pero realmente ya no es tan especial, o sea, ya hay muchas niñas que jugamos videojuegos, solo que algunas pues no son tan abiertas, no les gusta que sepan, yo era de esas niñas que no les gustaba que supieran y así, pero pues poco a poco, ¿no? Por ejemplo, cuando yo apenas inicié en YouTube, mucha gente me decía, es que tú eres poser, por ejemplo, poser para la gente que no sepa qué es, es de las niñas que agarran, no sé, el control del Xbox, por ejemplo, y se toman una foto, este, lamiendo el control, ¿no? O cosas así, pero no, o sea, esa es otra cosa que tú te tienes que ir ganando solo, este, digamos el, pues que te crean, ¿no? Que crean lo que tú haces. Sí, o que no te importa lo que te digan, o sea, siempre igual van a ver a una niña y van a decir, ah, poser o algo así, entonces ya es como que X, ¿no? O sea, no tomarlos en cuenta porque realmente la gente que te conoce o que te va a llegar a conocer, pues va a estar abierta a que a lo mejor eres niña, o no sé, pues, o sea, independientemente de lo que sea, pues que te gusta jugar, así de sencillo, o sea, independientemente de si eres mujer, hombre, no, este, no cambian el hecho de que te guste o no jugar. Exactamente. No sé si ustedes conozcan a Dross, Dross Rotsank, es un youtuber igual, él alguna vez citó una frase que me gustó muchísimo, que decía, las personas con el paso del tiempo, con el paso de las críticas que van recibiendo, se les va a ir haciendo la piel más gruesa, hasta un punto en el que ya no les va a importar lo que les digan, ¿no? Entonces esa frase fue así como, se me quedó súper grabada en la cabeza y es lo que trato de hacer, ¿no? Trato de pensar y demás. Entonces, bueno, ya yéndonos más a lo general, se han de preguntar, bueno, pero ¿cómo le hiciste para tener a la audiencia que ya tienes, no? Porque mira, Kim, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi capturador HD, yo soy muy bueno comentando, soy muy buen jugador, le he hecho ganas a mi canal, pero apenas llego a las, no sé, 200 vistas al día, ¿no? ¿Cómo es que tú tienes tus vistas diarias, no? Yo creo que una de las cosas más importantes para que la gente te quiera ver es que disfrutes lo que estás haciendo o lo que estás jugando. Por ejemplo, a mí mucha gente me ha dicho, oye Kim, ¿por qué no juegas Gears of War? Y sí lo traté de jugar, se los juro que sí lo traté de jugar, pero soy pésima, porque todos ya son súper vagos y en el multiplayer me hacen popó literal, o sea, no puedo jugar contra ellos, ¿no? Entonces yo lo iba a comentar con mucho desánimo, con mucha rabia, estaba haciendo puro rage, casi casi, entonces no lo estaba disfrutando. Y esa es otra cosa de las que yo pienso, que lo que yo suba a mi canal me tiene que gustar tanto a mí como a la gente que me está viendo. No voy a subir un gameplay de Barbies, porque a los que me están viendo no les va a gustar, y viceversa, no voy a subir Gears of War, porque entonces si lo subo por complacer a mis suscriptores, al momento de que ellos lo escuchen, no les va a gustar el comentario. Y por ende, pues le van a dar dislike o me van a decir, ¿sabes qué, Kim? ¿Qué te pasó, no? Entonces esa es otra de las cosas, hacer colaboraciones con otros youtubers que estén a tu par, o simplemente que si les gusta tu trabajo, crean, porque les van a apoyar, ¿no? Porque van a ver el trabajo que les ha costado tener el canal a como ya lo tienen, ¿no? Pues también creo que es súper importante interactuar con la gente que se suscribe, así sean poquitos, así tengan 30 suscriptores, el chiste es como interactuar con la gente que te está viendo, que te deja un comentario, un like o algo así, o a la gente que abrir un Twitter y un Facebook, eso es básico, o sea, tener contacto con la gente es como, pues, o sea, ya de una manera, pasas a un nivel, pues, más personal con ellos y de repente ya puedes, ya puedes como que crear más comunicación y, sí, o sea, no nada más subir el video por subirlo, sino tratar de escuchar a la gente que te está viendo, tratar de tomar todos los consejos que te puedan dar, también, pues, retroalimentarte, porque a fin de cuentas, este, también, si te están viendo es por algo y, pues, este, tienes que seguir haciendo o haciendo la luchita, pues, y, este, y no dejarlo, o sea, es algo muy importante ser como bien constante, este, a veces a mí se me va la onda y, este, así de que, ay, no, es que no puedo subir video, siempre mil excusas, ¿no? Es que tengo mucho trabajo, es que no, bla, 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 pero hay que ser bien constante, eso es muy, muy importante si, si quieres crecer tu canal o lo que sea, este, no, no dejarlo y no decir como que darte por vencido porque subiste tres videos y no han pegado, es como, pues, no, o sea, échale ganas y, este, y a fin de cuentas, si te gusta algo, lo vas a seguir haciendo sin importar si te están viendo cien personas, mil, un millón o lo que sea, ¿no? Si te sigue gustando, lo vas a seguir haciendo y, este, y, pues, sí, ese es mi consejo. Sí, o sea, las personas se suscriben a ti por varias razones, una puede ser porque te vieron en el canal, por ejemplo, a mí me vieron en el canal de Sonia, ¿no? Y dijeron, ah, me callo bien, me suscribo, pero jamás en la vida te vuelve a ver. Otra persona se suscribe a ti porque de verdad le gustó lo que haces y se vuelve una persona, un seguidor, ¿no? Ya se vuelve como que más, diario ve tus videos, diario te deja un like, diario te deja un comentario. Están las personas que se suscriben para que cuando tú subas video le den dislike, por ejemplo, ¿no? Están las personas que se suscriben porque de alguna manera se sintieron identificados contigo en alguna cosa, ¿no? Lo que yo hago mucho en mis gameplays no es nada más de voy a matar a este ni a este. Normalmente trato como de también sacarles la plática y contarles cosas o experiencias que haya tenido en mi vida, ¿no? Ya sean personales, amorosas, lo que sea. Y puede que esa persona que te está viendo en ese mismo video que tú contaste algo, puede que le haya pasado algo similar y se sintió identificado contigo, ¿no? Y es así como de repente te dicen, oye Kim, gracias por este consejo, la verdad no lo pensé. Y ya se vuelve algo muy padre porque interactúas con ellos, ¿no? Hay veces en las que se acercan contigo y te cuentan problemas personales, ¿no? Te piden un consejo. A lo mejor yo no soy la mejor consejera, pero puedo escuchar, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, o sea, yo también en mi canal trato de ser muy, muy personal y como contar así de que ¡Ay no! Pues hoy me fue bien, hoy me fue mal, bla, 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 bla. Y creo que eso también es parte de, o sea, si van a empezar a subir videos de videojuegos, no solamente es de que voy a jugar y ya, ¿no? Se acabó. Traten de como compartir un poco de su persona y de su personalidad y también de ser ustedes mismos, aunque algunas veces la mayoría exageramos, creo, en los videos. No, no por este, de que ¡Ay! Voy a exagerar a propósito, sino es como una parte en la que te sientes tan a gusto que eres tú mismo, no tanto como en persona o algo así, no sé. O sea, en persona yo soy una persona bastante tímida, creo que ya lo notaron. Pero en los videos me dicen la gente, ¿por qué eres tan extrovertida y por qué empiezas a hablar y así y así? Bueno, porque a lo mejor en ese momento me siento bastante cómoda. Entonces tienes que tratar de ser tú mismo, de no copiarle a nadie, no ser otra persona, no decir ¡Ay! Voy a ser así y así y así, porque la gente luego luego se da cuenta cuando estás mintiéndoles y cuando estás diciendo ¡Ay sí, miren, soy bien cool! La gente luego luego se da cuenta y dice ¡No es tu personalidad! O sea, no te queda a ti ser eso. O bueno, no es de que no te quedes, sino como que no eres eso y se nota. O sea, traten de ser ustedes mismos y de compartir con la gente que los ve todo lo que puedan, o sea, todo lo que quieran, más bien, menos su dirección y teléfono, cuenta bancaria, creo que eso es malo. Y cuenta de Netflix, creo que también es malo. Bueno, y pues nada más sería eso. Como último, pues si quisieran iniciar su propio canal de YouTube, pues esa es la recomendación. que lo hagan primero por gusto y ya después piensen en que pueden ganar ingresos o pueden volverse, pues no sé, conocidos, no sé lo que sea, que lo hagan por gusto. Entonces, pues no sé, ¿tienen alguna pregunta al respecto, duda, sugerencia, comentario, algo? No sé, ¿alguien por ahí? Bueno, primero que nada, pues es darle las gracias a ti y a muchos otros, porque pues ustedes dan su tiempo para entretenernos. O sea, no es una pregunta, sino es algo que se expresa, es un comentario. Pero ustedes a veces no, tienen muchas cosas que hacer, pero al final hacen un stream, tipo de ese tipo de cosas. Entonces uno de nosotros, como usuario de YouTube, llega a veces frustrado. Entonces se les agradece que hagan ese tipo de contenido para que pues nosotros estemos felices o a veces estamos enojados, pues ya los vemos. Y por ejemplo a mí, pues soy fan de Tum Tum y entonces me gusta cuando empiezo a jugar Gears of War porque dicen, ¡ay, hija, quién sé qué! O sea, igual, bueno, es muy padre verlos y pues muchas gracias. A otra pregunta, antes igual de pasar a las preguntas, Kim, me gustaría que puedes usar esta máquina y puedes poner tu canal. ¿Qué uso? ¿Otra pregunta? ¡Qué pena! Lo que ponemos. ¿Alguien tiene otra pregunta, duda? Allá. A ver, ¿dónde le pongo? ¿Dónde? Hace tanto que no usaste tu canal. No, ya no usé tu canal. Yo creo que no se va a poder. No, ¿verdad? Pero bueno, ahorita… Bueno, igual, muchas felicidades por su conferencia, su plática estuvo interesante. Mi pregunta va un poco más enfocada a… Yo también he subido, por ejemplo, algunos juegos que acabo y cuestiones así por el estilo, pero ya voy un poco más a la cuestión de ingresos. ¿Ustedes han tenido algún problema con, por ejemplo, las marcas o, por ejemplo, Microsoft al momento de subir un video de Halo o cuestiones así? Porque, bueno, los que yo he subido son de, por ejemplo, Naruto o anime, los cuales, pues obviamente, no te cobran… Bueno, no te quitan derechos por ser de anime, pero, por ejemplo, otros juegos, no sé si YouTube a ustedes les quite los derechos o cómo le hagan. Mira, por ejemplo, cuando no eres partner, se vuelve un poco más, digamos, complicado que puedas subir cualquier tipo de contenido, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo un problema con Microsoft sobre Halo. Si tú subías Halo y no eras partner, automáticamente te daban un strike. Un strike en YouTube es cuando te ponen un punto rojo por copyright y te sancionan seis meses, ¿no? A mí nunca me han dado un strike, gracias a Dios. A mí sí. Pero sí, por ejemplo, ahora, cuando eres partner, te recomiendan, ¿sabes qué? No subas gameplays, por ejemplo, de Rockstar, ¿no? La verdad, por ejemplo, ahorita que va a salir GTA V, no sé si voy a poder subir ese juego porque es de Rockstar. Entonces, esa empresa es como que más exclusiva y no quieren que subas tanto de sus juegos, ¿no? Entonces, sí es importante que se informen qué tipo de juegos pueden subir, no tanto por el título, sino por la empresa que fabricó el juego, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa es que en YouTube el tema de derechos de autor es súper importante. O sea, se supone que en YouTube solamente puedes subir contenido que te pertenece o que tienes el derecho para hacerlo. En caso de los videojuegos es como un área muy gris porque hay empresas que sí dicen, adelante, o sea, a mí me dan publicidad gratis, no importa, súbalo. Y hay empresas que sí son bastante estrictas con eso. Entonces, para no llevarte sustos de, me van a cerrar la cuenta por copyright y asuntos de derechos de autor y así, traten de investigar un poquito, métanse a Google a ver si hay, también a YouTube, si hay otros usuarios que estén subiendo, chequen bien qué tipo de usuarios son. Y también para eso te sirve una network, una network ya tiene, ellos tienen como los permisos para sus partners para poder utilizar ese tipo de material. Entonces, ahí sí te ayuda muchísimo una network porque en el caso de que seas un partner, es posible que no puedas monetizar todo tu contenido. Sí, por ejemplo, igual con Nintendo, no sé si supieron un pequeño problema que hubo que ya no quieren que subas gameplays de ellos. Sí lo puedes subir, pero te marcan contenido con tercero. Esto quiere decir que no puedes monetizar el video, o sea, tú súbelo, pero pues allá tú, ¿no? De hecho, a un compañero mío que se llama Duxativa le cerraron su stream porque estaba jugando un videojuego de Nintendo. Entonces, sí, yo por mi parte, Nintendo, ¿sabes qué? Hacemos las pases y cada quien por su lado, porque sí, me da mucho miedo que me den un strike. Por lo mismo de que si a mí me dan un strike, me afecta bastante porque no puedo hacer live stream por seis meses. Entonces, eso es otro como que punto, porque en los live streams lo que haces es interactúas con tus suscriptores, ¿no? Estás en vivo, que te mandan saludos o que te hacen una pregunta y se las contestas directamente, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien? ¿No? ¿Ya nadie? ¿Preguntas? Bueno, pues les pido un aplauso para Kim y para Sonia. Intenté, no sé qué pasa con este tema del internet por acá, quería ponerles los canales de ellas, pero parece que no tenemos internet. Pero de todas formas, ¿les pueden decir sus twitters para que la sigan y igual ahí pueden ver el trabajo que ellas hacen con los videoblogs? Sí, bueno, el mío es Lek Pequim 17 y el tuyo es... Sonia Alicia. Ajá, y ya sí, nos encuentran. Y ahí nos encuentran y pues muchísimas gracias a ustedes por haber venido y estar aquí escuchándonos. Algunos si hace algún videojuego estaría padre que nos lo mandara a las dos, como si juega algún videojuego y lo sube a YouTube para mostrarnoslo, estaría también padre. Y pues ya, muchas gracias. Un aplauso por favor, gracias chicos. Las siguientes actividades en el escenario de Stadium, bueno, ya en el escenario tal cual han terminado, vamos a pasar a la parte de torneos. Obviamente ya cerraron las inscripciones, pero si quieren ir a ver el torneo de FIFA 13 y de StarCraft, va a empezar en unos minutitos. Anuncios importantes, les pido que estén pendientes al hashtag de CP Stadium porque voy a regalar juegos. Aprovechando que, digo, tenemos el torneo de StarCraft, Blizzard mandó juegos, entonces, por favor ahí sigan el hashtag. Normalmente publico de mi cuenta que es arrobaquillhill. Voy a regalar juegos, entonces pues sigan, ahí estén pendientes. Muchas gracias. No, gracias. Estuvo muy padre. Gracias. Estábamos muy nerviosas.